Nadie se veían que nos acaban de enviar un video dedicado a quien? Al Alamosqui Al Alamosqui Retando al Alamosqui Como es eso? Uhhh Un video retando al Alamosqui No puede ser Ciencia! Esto no tiene nombre Esto no tiene Ya lo tenerá Ya lo tenerá Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene Al Alamosqui Es el Chochon El Chochon está Floridón Está tentando el Chochon Floridón Está tentando el Chochon Floridón ella ¿La Alamosqui cómo? La Alamosqui Es una pregunta Eso es hecho Eso es hecho Pero tú estudiaste danza Porque la historia que era de Folclor De Folclorico Yo estoy en la escuela de arte Yo le digo una rumba ¿Qué es una rumba ella? Ah no, mira Una rumba Colombia Colombia ¿Qué es una rumba? No sé Algo pero es que Toma así eso Ella se ve No está en la escuela de 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 la escuela Ay, 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 voy a dar cuenta Rumba, 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 rumba Eso Esto no tiene, ya lo tenerá, ya lo tenerá Esto no tiene nombre Mira, dice Chicho rico Chicho, estás acabando Oye, te voy a poner el micrófono otra vez Te voy a comprometer Chicho, estás hoy Cuando salgas de tu recuperación Por favor, pasa por aquí Por supuesto Para verte de seccita, por favor Porque yo creo que a ti no te hace falta nada Y para que le termine la compensación que le tengas pendiente Sí, para que me termine la consulta Quiero un poco de hora que se recupere para esto Eso va a ser déjame tu problemoski Eso va a ser, bueno, un vierce Ahorita, ahorita hablamos Por favor, no me pongas malo Porecita, pobrecita, pobrecita Oye, vamos a hacer un juego entre tú y la noche ¡Salga! ¡Salga! ¡Vamos a jugar al pasapalabra! ¡Una silla ya! ¡Ay, Dios mío! Ok ¡Pasapalabra! 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 Deja que no bailo ¡Pasapalabra! 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 Un poquito agua, ya estoy ya en los 30 y siempre Yo ya estoy en los 30 y siempre ¡Pasapalabra! Oye, se me ha borotado el chat ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué te vas a hacer? No, no lo voy a decir todavía Veanlo, al final del capítulo Bueno, dice que ven después ¡Qué tremenda rumbera la mosquilla! Lo que quieran ver, ya saben Busquen su red social Entren a la página igual de My Cosmetics Y sigan todo el reality A mí me encantó el de Yori Imagino que el tío va a estar igual de tremendongo Desde que llego, desde que llego ¿Cómo es el huevo? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ok Un poquito de agua, un poquito de agua que estoy ¿Agua? ¿Estás así? No, muchachos que yo así ¡A bailo! Llevo tanto tiempo sin bailar Ok Ok, ¿en qué consiste el huevo? Este huevo es pasapalabra, familia ¡Ay, Dios mío! Pasapalabra Ok En este caso Yo tú Una de las personas En este caso tú que estás detrás del monitor Vas a tener una música puesta Ajá Vamos a poner varias palabras que ella te va a decir Pero tú no las escuchas Entonces tienes que leerle los labios Ok ¿Qué tiempo lo vamos a hacer? ¿Ya en un minuto? Treinta segundos Durante treinta segundos tienes que adivinar la mayor cantidad de palabras Ok Ok Si tú Si ella te está diciendo una palabra Y tú no la entiendes Tú dices Pasapalabra Ok ¿Entendido? Y cuando la adivine ¿Cómo sé que la adivine? Porque ella dice ¡Eso! Y seguimos Vamos contando durante treinta segundos La mayor cantidad de palabras Tú no vas a escuchar Y tú tienes que decirle la palabra Vale Que la vas a ver ahí Vale Pero si lo digo No se la dices Él no te va a ir Yo te voy a leer los labios Ah Él te va a leer los labios Por ejemplo, tú le dices Otorrinolalingólogo Él no te oye porque está escuchando Vale, vale Una música Otorrinolalingólogo Hicieron la de público Él te dice Pasapalabra Producción te tira otra Y la vamos diciendo Ay Dios mío 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 Disculpame Yo que estos huevos no Es fácil Ay Es fácil Ay ¿Qué gusta? ¿Qué gusta? Te estoy checando el teléfono Olviste Estaba ahí Estaba ahí Una muchacha Un poco rara ¿Entra un mensaje? Es que estaba ahí No leí No leí No leí Ponga aquí YouTube y ancho Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Reláte Un segundo Un segundo Un segundo Reláte No, quiero leerlo Quiero leerlo Quiero leerlo Un momento Ahí está Está Venga Ya No subes más Ya, ya Damos que no grites mucho Porque si no lo están poco Dime cuando empiezas ¿Tienes música? Sí, tienes música Sí, tengo música aquí Ok Vamos, cuando quieras producción Producción Azul Actor 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 Uno, seguimos La otra Producción Una Azúcar 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 Muy bien, seguimos La otra Apagón 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 Apagón, apagón, tres, seguimos Vamos, que más vas ahí tú Peste 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 No entiendo Pasa palabra Pasa palabra Pasa palabra Paz Caldosa ¿Qué? La chocha El chocha Caldosa El chocha, lo detende el Chocha No, pasa palabra Pasa palabra Caliente 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 El 4 Se acabó Creo que el 4 4 Pasa palabra Cambiamos Caldosa Caldosa Caldosa, detendí el Chocha Oye, 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 oye. Oye, no se lo puedes decir, susúrralo. Susúrralo, susúrralo. Música, no hagas trampa, que tú eres la candela. No hagas trampa, que tú eres la candela. No hagas susurrán, no hagas susurrán. No brinches, no hagas rígido. Dale. Ya. Cambia la palabra. Caldosa. Ok, uno. La chocha. Muy bien. Dos. Eso está rico. El cochito. No. El huequito. No. Todo está rico. El coquito. Pasa palabra. Pasa palabra. Pasa palabra. Coyuntural. Tres, venga. Venga. Eliseo. Eso es el... No. Elicín. El deo. El deo. Méteme el deo. Pasa palabra. Pasa palabra. Flatucentia. Fratulentia. ¿Qué tú crees? Pasa palabra. Pasa palabra. Habana. Venga. Pasa palabra. A ver. Pasa palabra. Pasa palabra. Estoy cansada. Aitana. La tacacla. 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 Pasa palabra. Pasa palabra. Desayuno. Este es el culo. Pasa palabra. Pasa palabra. Pasa palabra. Tiempo, ya. Desacato. La tacacla. El gato. Pasa palabra. Pasa palabra. Otra vuelta que está empatado. Otra vuelta que está empatado. Ay, qué bueno. Susurra. Tienes que susurrar. Vamos, vamos, vamos. Vamos a decirlo. Vamos, vamos, vamos. Ah, vale. Pero me gustó. Vamos a ver los labios para... Vamos. Música. Ya está. Repítelo. Tanga. 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 Ha. Tanga. Nalga. Tanga. Ceja. Pasa palabra. Pasa palabra. Pasa palabra, ¿no? Esa ya la vimos. Erección. 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 El chocho. El chocho. El chocho. Erección. 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 Habana. Habana. Abuela. Habana. Abuela. Habana. ¿A qué? Habana. Aguacate. Habana. No, pasa palabra. Pasa palabra. Pasa palabra. Miami 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 Si tu lo dice Miami Miami Ok Tenemos paz Un aplauso para los dos Venga